Solo hay que coger algo de ternura, algo de confianza, una pizca de picardía, mucha diversión y bastante paciencia. Son los ingredientes que se necesitan para formar una buena familia. Y para que la receta sea redonda, acompáñalo siempre de buenos amigos, abuelos, tíos, primos. Solo vivimos una vez y esa vez tenemos que hacer la única y recordar cada segundo, saborear cada bocado como si fuera el último. ¿Quieres acompañarnos en esta aventura llamada vida? Pues no dudes y vente, que te hacemos un hueco.